...en gran parte del país con algunos chubascos y tormentas eléctricas que ocurrirán principalmente desde las provincias habaneras hasta las tunas. Será hoy un día caluroso, con temperaturas que oscilarán entre 32 y 35 grados Celsius, superiores en algunas localidades. En la noche se mantendrán entre 26 y 29 grados Celsius. Los vientos serán de región este en la mitad oriental y con brisas marinas en el resto del país con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora hasta el anochecer. Habrá oleaje en ambas costas de la región oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. ...de actualidad nacional. Camagüey está copiando más de 300.000...